Cuentacuentos Roberta está de vacaciones en casa del abuelo Alfredo y la abuela Mafalda. Roberta está aburrida, hace demasiado calor para jugar y no conoce a nadie. Desde la ventana mira al mar. ¡Cómo le gustaría ir! Pero los abuelos duermen la siesta y le han prohibido salir sola. ¡Qué importa! ¡Me voy igual! Estoy muy aburrida. Toma una botella de agua mineral para la sed. Es que hace mucho calor y hay que cuidarse del sol que quema afuera. La gran aventura comienza. Roberta camina y camina y camina. Está cansada y ya no puede más. ¡Vamos Roberta! Se dice a sí misma. Una calle más y el mar. Pero de golpe... ¡Oh! ¡Un monstruo horrible! Es Grórex, el perro más fiero de todos. Roberta huye a toda velocidad. ¡Qué alivio! Grórex ha desaparecido. Roberta bebe un poco de su agua para reponerse del susto y luego se mete en el mar. ¡Upa! ¡Upa! Una zambullida. ¡Qué gustito! ¡Qué frasquito! Luego sale del agua y se recuesta en la sombra para echarse una siesta. ¡Uy! 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 ¡Ahí viene Grórex! ¡Será mejor que no le vea! ¡Y zas! Roberta se acurruca en el fondo de la tubería. Grórex mientras tanto se instala con toda tranquilidad. Roberta espera y espera a ver si se va. Grórex devora su merienda, croquetas al ajo y una gran salchicha con mucha mostaza. Y se lo traga todo. Y antes de hacer la digestión Grórex se lanza al agua. Roberta sigue escondida en su tubería. Lo mira nadar cuando de repente... Grórex desaparece. ¿Glórex desaparece? Sin pensarlo Roberta se lanza valientemente al auxilio de Grórex. Lo encuentra en el fondo y tira de él para sacarlo fuera del agua. ¡Uf! ¡Pesa más que un saco de patatas! Y todavía falta para llegar. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! Al final lo consigue. ¡Uf! ¡Me salvaste la vida! Dice Grórex casi sin aliento. ¿Quieres ser mi amiga? Y así... ¡Así! Comenzó una gran amistad. Las vacaciones de Roberta, de Silvia Francia, Editorial Los Libros del Rincón. Si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta, dedo arriba, suscríbete, compártelo y déjame un comentario. Nos vemos en otros vídeos de mi canal. Todos los jueves nuevos cuentos. ¡No te los pierdas! ¡Hasta luego! Hasta luego.